ganaron los ceros 26 36 a namibia en el mundial de rugby de francia 20 23 tenía que llegar el triunfo no se pudo frente italia hoy sí se pudo demostrando que se tiene esa garra charrúa que siempre sacan en diferentes deportes país pequeño uruguay en extensión pero grande en corazón y así lo demostraron hoy después de que el partido había iniciado a favor de namibia inclusive un 14-0 ahí al principio que preocupaba pero lo tomaron con calma supieron manejar los diferentes momentos del partido de los ceros y salieron a la segunda parte a darle vuelta y así lo hicieron e hicieron vibrar a su gente con cinco tries con cuatro conversiones con un penal también anotado así que le da a uruguay ese recuerdo de sumar su cuarta victoria en los mundiales ya en los cinco que han participado le han ganado españa a fiji a georgia y hoy le ganan a namibia así que sigue mejorando ojalá que un equipo como los teros pueda tener en adelante más torneos donde pueda enfrentar a los equipos del primer nivel del rugby por ejemplo los equipos de enseñaciones los equipos fuertes del norte precisamente el siguiente encuentro es frente a los all blacks frente a nueva zelanda y allí vamos a ver qué tanto peso puede hacerle los teros a un equipo como los all blacks eso lo dirá este partido y en adelante pues se tiene que mejorar un poco el esquema de participación de estos equipos del segundo nivel para que puedan llegar al primero puedan ser competitivos porque hay con que pero todo es un proceso así que felicitaciones nuevamente a los teros por ese triunfo y al pueblo uruguay saludos y